Cantaban a la Virgen poema Poemas, los juncos de la orilla del Quema Los juncos de la orilla del Quema Tiempo de tente, es tan grande el consuelo Que es bien paciente, que dure mi anhelo eternamente Inmensidades verdes, los pinos Los pinos Inmensidades verdes, los pinos Inmensidades verdes, los pinos Y quebrando el silencio, los trinos Y quebrando el silencio, los trinos Y quebrando el silencio, los trinos Tiempo de tente, es tan grande el consuelo Que es bien paciente, que dure mi anhelo eternamente Alfombra de mis pasos, la arena La arena, alfombra de mis pasos, la arena Alfombra de mis pasos, la arena Alfombra de mis pasos, la arena Tiempo de tente, es tan grande el consuelo Tiempo de tente, es tan grande el consuelo Que es bien paciente, que dure mi anhelo eternamente Perfiles de tu ermita, mi canto Mi canto Perfiles de tu ermita, mi canto Perfiles de tu ermita, mi canto Mi canto Mi canto Y al mirarte a los ojos, mi llanto Y al mirarte a los ojos, mi llanto Tiempo de tente, es tan grande el consuelo Que es bien paciente, que dure mi anhelo eternamente ¡En fe!